¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, este es el ambiente aquí en el laboratorio de criminalística. Si lo comparamos con los días anteriores, definitivamente la afluencia de personas ha disminuido. Según nos han confirmado las autoridades, hasta ahora se han entregado 96 cuerpos a sus familias y continúa la identificación de los que faltan, aunque en total ya se han identificado 107 cuerpos y 96 ya han sido entregados a sus familias. Veamos la siguiente nota. La mañana de este lunes, un policía leía los nombres de los últimos cuerpos que han sido identificados. Para los que estaban en ese momento en la carpa que se instaló dentro del laboratorio de criminalística, no eran los nombres que estaban esperando. Rosa aguarda noticias de su sobrino. Él fue capturado en mayo pasado con 20 gramos de marihuana. Dice que no está en la lista de los heridos y en la penitenciaría no le dan información. Diga a mi hermano para que haga los trámites, nada más acompañarlo. Cuando supo de lo ocurrido, Lorena viajó desde Esmeraldas. Desde entonces permanece aquí. Ya el cuerpo de su hermano fue identificado. Ahora solo espera que lo entreguen para darle sepultura. Llamaron ahí el día viernes. Pero lo encontramos ya desfigurado, no se lo reconoce, decapitado. Pero nos toca enterrarlo aquí porque ya no se lo puede llevar porque está descompuesto. Hasta ahora de los 119 reos asesinados, 107 han sido ya identificados. La mayoría por las huellas tactilares y 93 cuerpos han sido entregados a sus familiares. 93 cuerpos técnicamente identificados, entregados a sus familiares. 9.99% de efectividad que son los cuerpos, por no decir el 100%. Y lo mismo que han sido ratificados por los familiares una vez en la entrega. Con los cuerpos que aún no han sido identificados, se aplicará el cotejo de perfil genético. Este trabajo puede tomar incluso semanas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores finalmente envió a Criminalística la lista de los PPL. Pero hay algo que no concuerda. El universo es amplio y en la morgue solo faltan 12 cuerpos por identificar. Al momento nos han pasado un listado que todavía es grande. Pero nosotros ya solamente tenemos 12 personas en nuestro proceso de identificación. Y las autoridades, solamente para recordar, las autoridades han señalado que los cuerpos que aún no han podido ser identificados a ellos, se les aplicará la técnica del cotejo del perfil genético. Pero hay que recordar también que esto puede durar incluso semanas de obtener los resultados. Mientras eso ocurre, bueno, aquí van a continuar las carpas y va a continuar también la ayuda y asesoría tanto de la Gobernación del Guayas, del municipio, también acá hay incluso organizaciones que se dedican a los derechos humanos para dar acompañamiento a los familiares de los PPL asesinados.